Querido papá, vas a salir adelante porque tu familia te necesita y nosotros no paramos de rezar a Dios para que te recuperes pronto y estés junto a nosotros. Te amamos. Estas emotivas palabras brotaron del corazón de una abrumada familia de la zona sur del país, luego de que para ellos un abuelo, papá, tío, esposo y hermano tuviera que ser internado en el Centro Especializado de Atención COVID de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esas frases y otras llegan a los oídos, alma y mano de los pacientes internados, gracias a los funcionarios del SEACO quienes son los que hacen posible que familiares, amigos, conocidos y compañeros expresen sus sentimientos mediante cartas, postales, tarjetas y dibujos. Una de las trabajadoras que hace un esfuerzo y saca tiempo de su jornada para entregar y leer los emotivos mensajes a los pacientes es la doctora Arlene Madrid Martínez de 38 años y con 14 de servir en la institución. Ella es enfermera especialista en salud y psiquiatría del SEACO. Junto con otros profesionales que ayudan en ese proceso, recoge las encomiendas que llegan de manera física o por correo electrónico, las clasifica y conforme a sus posibilidades empieza a repartirlas por todos los cubículos. A los que tienen dificultades para ver, leer o que están sedados en cuidados intensivos, se le lee en voz alta y trate de hacer la lectura lo más natural posible, como si se tratara del propio familiar. El doctor Roberto Aguilar Tazara, director general del SEACO, agradeció a los funcionarios que día a día se reinventan y promueven acciones cargadas de amor y solidaridad.